Avertencia, este video contiene un spoiler gordisimo sobre la pelicula de Steven Universe asi que si no la has visto o todavía no te la sabes a punta de memes te recomiendo que no veas este video y es una maldita, una maldita corta pero con cara de buena para, para, para esconder lo maldita A ver, antes que nada disculpen por no haber subido el video la semana pasada he estado un poquito ocupado con el trabajo y además de eso se jodió el aire que tenía en mi cuarto así que me estoy quedando en otro cuarto que es mucho más chiquito y donde no tengo mesa así que se me hace un poco como trabajar así pero en fin, sacando eso de lado hace poco se llamó la tan esperada película de Steven Universe y, hey, no estuvo mal fue realmente lo que me esperaba de que la villana se haría buena al final como pasa con todos los villanos de Steven Universe pero este si me pareció muy bien logrado en comparación a otros que pasaron por el mismo cambio también fue genial lo bien lograda que era la animación en las escenas de Spinel claro, este es obvio, es una película pero aun así, es muy lindo ver después de tanto tiempo más de 10 minutos bien animados de Steven Universe pero hay algo que ha resonado con la misma fuerza con la que la fusión de Gret y Steven rompió mi heterosexualidad y eso es lo maldita en mayúsculas subrayado, negritas, que fue diamante rosa recuerdo como se había puesto esa discusión sobre la mesa cuando se reveló que Rose era diamante rosa pero aun para aquel entonces varias de sus acciones eran aunque sea un poco justificables pero, en serio dejarla ahí esperando miles de años sin decirle nada antes y peor aun dejarla como que si fuese una molestia creo que esto fue lo que me pareció el punto fuerte de Spinela se entiende demasiado su situación sus ganas de vengarse y por qué su cambio de bando porque al final de cuentas era básicamente un personaje roto mentalmente una persona que simplemente esperó y esperó y esperó hasta que por fin tuvo después de seis mil años una respuesta que no era la respuesta que le gustaba e inmediatamente tomó cartas en el asunto para su venganza básicamente es como cuando nos enojamos y actuamos con el enojo antes de siquiera pensar es obvio que al final del día nos vamos a aunque se arrepentir un poco de lo que hicimos estando totalmente furiosos pero hoy no hay que hablar tanto de Spinel sino más bien del verdadero villano de la serie Diamante Rosa bueno, bueno, bueno vamos a parar ahí un momento lo que realmente quiero hacer con este video es hacerle un pequeño análisis a Rose en la Diamante Rosa como personaje y las acciones que realizaron sobre si realmente son justificables y sobre si están bien desarrolladas para un personaje primeramente hablando sobre esto último es interesante, ¿no? ¿cómo puedes cambiar la percepción de todo el fandom a un personaje que se supone que es bueno en cuestión de capítulos? o bueno, en el caso de la película en escenas pero aún así no ves a nadie quejándose de que esto sea un mal guión como lo fue a mi parecer personal el cambio de opinión de las diamantes en el arco final y es porque realmente no lo es porque estas acciones no están fuera de su personaje te explico en palabras del propio Steven y eso es lo que me llamó la atención esa delgada línea en la moralidad de las acciones de Diamante Rosa pero aquí la pregunta es esta ¿es justificable lo que hizo? sí y no la respuesta depende de ti y antes de que te vayas del video por haber dicho algo tan obvio para satisfacer a todos los tipos de opinión escúchame un momento cuando descubrimos que Rose en realidad es Diamante Rosa se empezó a dudar de la necesidad de la rebelión y la guerra que hubo es decir ¿por qué no inició la rebelión desde dentro? ¿por qué? si sabía que iba a morir y le iba a dejar todos estos problemas a su hijo no dijo nada ¿por qué mantuvo tantos secretos hasta el final incluso de sus seres más cercanos como Garnet Amatista Perla el propio Gred hasta Steven porque si bien Pink quería otorgarle libertad todas las gemas después de esa derrota aplastante buscó simplemente proteger a los que les quedaban hizo una familia y solo buscaba mantener esa felicidad lo más que pudiera y hasta este punto se entiende porque hay que tener en cuenta que esta derrota aplastante fue hace casi seis mil años seis mil años donde hubo cero rastro de Homeworld en la tierra luego de esto y lo sé lo sé por más que Diamante Amarillo dijera que seis mil años no son nada es fácil entender porque simplemente pensó que Steven nunca tendría que lidiar con todo esto y en el caso de Spinell no tiene justificación alguna con lo de Spinell fue simplemente una acción egoísta que es una abre boca de cómo es Rose en realidad es decir enterrar los problemas en vez de asumirlos de frente o al menos no asumirlos si no es detrás de un seudónimo y otro rostro que porta como una máscara creo que al final del día Rose es egoísta mentirosa joder si te lo pones a sobreanalizar tal vez puedas llegar a la conclusión de que tiene un poco de mala madre pero al mismo tiempo todas estas acciones son muy humanas y eso es lo que me encanta de este personaje no es un ser perfecto intenta ser una líder que todos esperan que sea pero al final del día a pesar de que no lo sea se comporta como cualquier humano también comete errores ya sean grandes o pequeños joder el hecho de que varios de estos errores no los afronte y le huya o los entierre en un jardín por más de 6.000 años y seamos sinceros tú y yo hemos llegado a ser lo mismo así sea a una menor escala y realmente esto tiene sentido de forma narrativa porque a fin de cuentas Steven no existe para simplemente solucionar los errores de sus padres sino para más bien ser mejor de lo que fue Rose y hey tiene a las tres diamantes rogándole que las visiten así que creo que lo está haciendo excelente digo esto porque creo que en parte Rose me recuerda a personajes que llegan a trazar el punto de humanidad que llegan a volverse molestos o odiosos esta parte del video no la estoy haciendo con guion así que lo único que se me viene a la cabeza con este tipo de personajes es uno de Erapunpun que es un personaje extremadamente humano desde la parte buena e inocente hasta la parte más cruda y fría que se va convirtiendo a medida que se desarrolla ese manga pero por eso es que me gusta tanto Rose además de que me ha dado material para hacer un montón de teorías pienso que ese tipo de personajes que son tan humanos y tan que estrés la odio tanto pero es porque al final del día en una forma un poco hasta subconsciente nos recuerdan a nosotros mismos este tipo de personajes son muy difíciles de lograr bien creo que Rose está bien logrado en ese aspecto y ya creo que ya si me gustó mucho Spinel como a todo el fandom Spinel waifu forever y bueno chicos ha sido todo espero que el video les haya gustado creo que quedó un poquito corto o eso siento yo no lo sé disculpen otra vez por no haber subido ya la semana pasada tienen mi discord acá abajito en la descripción para que se unan hablemos bajo un rato la semana pasada traté de hacer un live stream porque no podía subir videos pero mi internet no me dejó luego intentaré hacer otros live stream intentaré a ver si de verdad se me hace imposible con internet o si logro conseguir una solución ya veremos igual estaré avisando además de esto tienes mi twitter donde puedes comunicarte directamente conmigo si tienes algún tema de que quieres que hable o si simplemente quieres mandarme que se yo un meme puedes hacerlo por ahí y nada más chicos como siempre like y te gustó y te para más contenido un abrazo y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima n Gracias por ver el video.